Ya, pero no es verdad en cel de amor que en esta aportada orilla mi verga con mantequilla resbalanjo A lo que una de las dos de ella, tal, putas tú resellas, respondió Oh Don Quijote tus pelos me pitan, callad, puta flebella, que hoy me he rasurado y hasta un huevo me he llevado Oh Don Quijote, pues ni siquiera embarazada, callad, callad, que ayer Ah no, que uso unos condones marca payaso y me aguantan hasta un buen madrazo Oh Don Quijote, y siquiera embarazada, callad, ay, ya me he Oh Don Quijote, me gusta tu camote, callad, callad, que ayer, que me masturbasteis, media verga me arrancasteis Y no se sabe si es dicha o desdicha de los tres kilos de salchicha que Don Quijote le metí Bravo, 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 bravo